Por el bando, Rudo, Gran Marcus Junior, el hijo de Pierrot, capitaneados por Shocker. Por el bando técnico, Mister Niebla, brazo de plata, capitaneados por... Atlantis, referirse en turno, Pompi y Rafael, el Maya. Amigos de Televisa, aficionados al deporte mexicano, pues esto es la presentación de Pierrot Junior, doctor Alfonso Morales Villela. Gracias, gracias analista de lujo de la TV de México, vamos a esta que es la esquina. Y cheque usted el dato, le está diciendo Shocker, yo soy el capitán y te me cuadras. Yo soy aquí el jefe, tú eres hijo de uno de mis alumnos y yo soy el capitán, como capitanes Miguel Hinares y Rodríguez. Gracias, doctor Alfonso Morales, amigos de Televisa. Bueno, pues este es el debut del hijo de Pierrot en este escenario, la arena coliseo de Perú 77. Porqui, con toda su rechoncha humanidad ahí, haciendo de las suyas. Vean ustedes, amenazando a Pompi también, bueno pues, el hombre de la chispa de la genialidad, este es Pepe Alvarado Arieves, el gran Porqui, brazo de plata. Estamos en esta primera caída, el grito desde las alturas, impresionante, Porqui, Porqui, Porqui. ¡Vaya imagen que tiene este gladiador, doctor Alfonso Morales! Efectivamente, en la escena, súper, 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 Porqui, el rey de la simpatía frente a este que es el perfumado del Shocker. Dice, yo quiero filmar una película, pero si no es con Salma Hayek, con nadie, porque está a mi nivel. Pues sí, doctor Alfonso Morales, este Shocker, realmente, ha dado mucho de qué hablar, un extraordinario luchador olímpico, Jennifer Loper, como dice Mauricio Medina, doctor. Sí, la Jennifer de la colonia 20 de noviembre, efectivamente. Y vean nada más a este que hace el hijo del pato, ¡sor! ¡Ay, perfecto! Aparece en la escena, este que es Mr. Niebla. Bueno, pues aquí está a Shocker frente al brazo de Plata, ni lo mueve, mete rodillazo al gran Porqui, ante el hijo del pato, Soria, trata de llevárselo. Pero nada, verán ustedes, difícil el panorama, dado el tonelaje, ahí está. Bueno, pues, lo vence el peso de Porqui, y Shocker se ha visto mal hasta el momento. Conecta con la derecha, otro más, sobre el gran Porqui, candado a la cabeza, va a las alturas, Shocker, rebotando. Y esa montaña humana, que es el brazo de Plata. Bueno, pues, es que estaba frío todavía. Hay que hacer condición, calentar, y después, vean ustedes de qué manera está rebotando. Shocker, el mil por ciento guapo, fuera del cuadrilátero. Teremos ya al relevo. Aparece Mr. Niebla, y aquí tenemos al hijo de Pierrot. Señoras y señores, haciendo su debut, dentro de la lucha libre profesional mexicana. Un público que se ha dado cita en buen número, en este local, con historia y contradicción. Veremos qué armas porta, el hijo de Beto Salgado, doctor Alfonso Morales. Al cual ya queremos ver aquí, de regreso en el escenario de sus grandes logros. Mientras tanto, vean nada más a este caso Junior, frente a Mr. Niebla. El rey del aire de la generación de los voladores, como Mr. Niebla, como Safari, como el gran Antifaz. Aquí tienen una máscara cooptizadísima. Así es, doctor Alfonso Morales. Este es Pierrot Junior, de 19 años, viene de Guadalajara, Jalisco. Y su profesor, aparte de su señor padre, es Flash, el buen Juanito Miguel Linares. Bueno, pues aquí está el hijo de Pierrot. Ahí lo tiene usted. Este es su debut. Y siempre, pues, un debut pese, y sobre todo, en un escenario como es la Arena Coliseo. Sí, realmente nació en Puerto Rico, pero viene instruido de la ciudad de Guadalajara, doctor. Es que se coló ahí como ilegal. Lo trajo su jefe en una maleta de esas grandotas, donde traen la ropa y las pacas de la falluca. Mientras tanto, vean nada más amables, amigos. Este es el evento en donde Mr. Niebla tiene que ratificar todo lo bien que se ha hablado de él. Frente a Marcus, otro que dice que es de Puerto Rico, pero sí de la Colonia Linde Vista. Bueno, pues, aquí está el trailer asesino, fuera del cuadrilátero. Ahí lo tiene usted. Ahora aparece Atlantis, el ídolo de los niños, ídolo de la afición. Gran consentido para enfrentar a Shocker. Trata de sorprender a Atlantis con patadas que falló, quedó corto. Y este es Shocker. Va a las cuerdas. El hombre que se ha aliado a últimas fechas con el satárico. Un Atlantis que ejecuta una quebradora sobre la rodilla. Ahí está Shocker. Y ahora tenemos a Gran Marcus, el trailer asesino. Y Atlantis lo pasa. Y luego, quebradora. Ah, qué peligroso puede ser esto para la misma pierna de Atlantis, Javier. Sí, efectivamente, porque el peso es de 140 kilos, de 160 kilos del trailer asesino, doctor, impresionante. Más la aceleración con la que baja. Y el movimiento alto hacia abajo es tremendo. De manera amable, amigos, que esta es la lucha libre, ¿verdad? La lucha libre de la serie. Oye, lo que no hizo Shocker hizo este Bocazitas. Pues ahí está, doctor. Ahí está el hijo de Pierrot. Pierrot. Sí, se llevó al brazo de plata. Ah, le echa ganas aquí. El hijo de Pierrot. Y vean ustedes de qué manera lo está sacando del cuadrilátero el gran Porchi. Ahí ha quedado en malas condiciones el hijo de Pierrot. Está perdido. Ahora Marcus frente a Mr. Niebla. Pasando por un gran momento Mr. Niebla. Patadas a la espalda de gran Marcus. Lo saca del cuadrilátero. Amenaza a volar, doctor. Ve nada más por encima de la tercera de manera espectacular Mr. Niebla. Y ahora vamos con este pase. Sentón a la Super Porchi. Y ve nada más la Atlántida, Javier. Buenos movimientos de los luchadores científicos. El tope extraordinario. El sentón a la Porchi y la Atlántida de Atlantis Miguel Hinares. Bueno, pues de esta manera los técnicos se arotan la caída. Ante el beneplácito y el aplauso de a ustedes. Felices los aficionados. La porra técnica. Como siempre. Poniéndole sabor a esta auténtica fiesta, Javier Llanes. Nos vamos directamente a la repetición. Buen movimiento de tope suicida. Clava perfectamente. Tuvo que elevarse más Mr. Niebla para que el golpe fuera tremendo. El tráiler asesino. Y ese sentón a la Porchi. Ese es el debut del hijo de Pierrot de Norberto Salgado. Un extraordinario luchador. Norberto Salgado trayendo y presentándonos a su hijo mientras Atlantis hacia la Atlántida. Primera caída para el grupo de los limpios. Y como dice el señor Don Luis Cabrera y Olé, la segunda caída, doctor Alfonso Morales Villela. Efectivamente, vámonos a esta que es la segunda, segunda caída. ¿Cuándo? Con ese trapo mugroso. El tal Choker está tratando de emular las hazañas. Del enorme matador de toros, Jorge Gutiérrez, el coloso de Tula. Oye, qué defecto para... Y sabes que hace trapo mugroso, dice 100% rugos. No, doctor. Y hablando de la tauromáquia que acabas de nombrar, al doctor el dentista, que es el doctor Saúl Rivera Morales, que es el alguacil de la Plaza México, doctor. Saludos al alguacil, al doctor Rivera. Saúl Rivera, Saúl Rivera Morales. Le mandamos un saludo con toda la jiribilla. Y ahora ve Miguel Hinares y Rodríguez. ¿Cómo es posible que permita? ¡Ay, si está Rafa el Maya! El rey del reumatismo. Y la osteoporosis. Bueno, pues ahí está Marcos frente a Vister Riebla. Así están. Mira nada más. Y le está diciendo muy bien. Bueno, pues ya conocemos las mañas de este Rafa el Maya, actuando como referee, lo mismo que Pompín. Las autoridades sobre este cuadrilátero. Llega Marcos, llega Pierrot al 2 por 1. Poco puede hacer Porky. Vean ustedes. Ahí está. Y luego Shocker poniéndole el pie encima a Vister Riebla. Y oíste lo que dijo? No oíste lo brindo gusano. ¿Qué es eso? Por Dios. Lo que pasa que Shocker es un extraordinario luchador. Y no nada más de lucha libre profesional, sino olímpico también, Miguel. Bueno, pues ahí está precisamente Shocker. Sacó del cuadrilátero a su rival. Y mientras tanto el gran Porky pasando la bala ante Marcos sujeta a Pierrot Jr. Y el Maya ahí como de manera muy discreta, como para que no se vayan a enojar a los rudos, les llama la atención a la distancia. Aparece Atlantis ahí, tomando al hijo de Pierrot. Este es el hijo de Pierrot. Vean ustedes qué quebradora se lleva por parte de Atlantis. Aparece Shocker. Y bueno, pues... Vamos a ver aquí a Shocker con el antebrazo. Pilar Aposte proyectando de frente a Atlantis, doctor. Efectivamente, de manera que aquí tienen ustedes, amables amigos, a dos. Caliscienses dos. Uno de ellos, todo espectacularidad, que Shocker es uno de los rudos, señores y señores. Consentidos de la televisión y Atlantis lo plancha. Buenos movimientos de Atlantis y nos vamos con Mr. Riebla con el tope lecido Black Shadow. Bueno, pues aquí está un tope en reversa, verás a volar Mr. Riebla. Atención a esto, es que vuela. Es Porky sobre la humanidad de Gran Marcos. Y luego una quebradora de Mr. Riebla sobre el hijo de Pierrot. ¡Foul! ¡Foul del hijo de Pierrot! ¡Foul, un foul artero! ¡No se dio cuenta al Maya! ¡Está contándole! ¡Hubo foul, doctor! ¡Óyeme, óyeme! ¡Inútil del Maya, por Dios! ¡Por eso! ¡Oye, es indignante este tipo de situaciones, gusano! Sí, efectivamente, sí, doctor. Y aquí está Atlantis dominando a Pierrot. Pero sí es cierto, doctor. Un golpe prohibido. ¡Es para molestar a cualquiera! ¡Oye, ya! Ahí aparece Horacio Ramírez Mercado. Jefe de los servicios médicos que va preocupado para ver si el gran Super Super Porky no está muy lastimado. ¡Es el capitán! ¡Es el capitán! ¡Señoras y señores, ya aparece! Oye, ¿no estaba fuera Pierrot? Sí, ya estaba fuera, doctor. Y aquí tienen que descalificar. Y en dos caídas los científicos deben llevarse la batalla. No sé qué vayan a hacer los referees. Y efectivamente, y además un golpe prohibido. Bueno, pues van a descalificar. Así es. Pero tuvo que llegar el pompín para decidirle porque Rafa el Maya no quería. Decía, no digo, no digo, soy de palo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Linares, por Dios? Bueno, pues finalmente Justicia Divina. Un hijo de Pierrot que no tenía que hacer ya nada. Devolvió las cuerdas al gran Porky. Este se lastima. Y bueno, pues había dado un foul también anteriormente el hijo de Pierrot que no se percató Rafa el Maya. Viene la descalificación. Triunfo para los técnicos, Javier. Sí, efectivamente. Triunfo de los técnicos. Pero vámonos directamente a la repetición. En el preciso instante que venía Super Porky. Qué fuerza tiene el trailer asesino puesto que se va de frente y todavía detiene a Super Porky. Y aquí Pierrot Jr., el hijo de Pierrot, da un golpe artero. Rafa el Maya jamás el hijo de Pierrot. Como dice don Luis Cabrera, hizo un golpe prohibido. El referee Maya nunca se percató. Le pone la espalda a Flanny y estaba afuera. Pero después, Super Porky, Pierrot, el hijo de Pierrot ya estaba afuera y ya lo habían eliminado. Aquí empieza a mover las cuerdas. Una se mete en la acción. Dos, le da un golpe prohibido con las cuerdas o produce el movimiento para que se dé un golpe prohibido. Super Porky, de esa manera, los rudos pierden en dos caídas por descalificación. Nos vemos contigo, Miguel Linares y Rodríguez. Muy cerca de las acciones, estas personas apoyando a Pierrot de Puerto Rico o al hijo de Pierrot de Puerto Rico. Y muy cerca está Miguel Linares y Rodríguez. Gracias, Javier Yares, el hijo de... Gracias. Gracias. Gracias.